Estamos rezando y vamos caminando y vamos fluyendo en toda claridad Estamos rezando y vamos caminando y vamos fluyendo en toda claridad Observa, observa tu paz interior, abre las alas de tu corazón Observa, observa tu paz interior, abre las alas de tu corazón Un rezo por las plantas y los minerales, vamos a respetar todos los animales Un rezo por las plantas y los minerales, vamos a respetar todos los animales Estamos rezando y vamos caminando y vamos fluyendo en toda claridad Estamos rezando y vamos caminando y vamos fluyendo en toda claridad Brilla, 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 brilla como el sol, brilla, brilla, brilla en tu corazón Brilla, brilla, brilla como el sol, brilla, brilla, brilla en tu corazón Un rezo por el fuego, un rezo por el aire, un rezo por el agua, un rezo por la tierra Un rezo por el fuego, un rezo por el agua, un rezo por la tierra Estamos rezando y vamos caminando, vamos fluyendo en toda claridad Estamos rezando y vamos caminando y vamos fluyendo en toda claridad Un rezo por la luna, un rezo por el sol, uno por las estrellas de tu corazón Un rezo por la luna, un rezo por el sol, uno por las estrellas de tu corazón Estamos rezando y vamos caminando y vamos fluyendo en toda claridad Brilla, 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 brilla como el sol, brilla, brilla, brilla en tu corazón Brilla, 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 brilla en tu corazón Un rezo por el fuego, un rezo por el aire, un rezo por el agua, un rezo por la tierra Un rezo por el fuego, un rezo por el aire, un rezo por el agua, un rezo por la tierra Estamos rezando y vamos caminando y vamos fluyendo en toda claridad Estamos rezando y vamos caminando y vamos fluyendo en toda claridad